Ojalá en el otro lado no me chimbeen por la huya porque aquí yo he hecho huya y nunca me han molestado Ah, pero... Si queda distanciado el cuarto, sí chimba, pero... Pero si las paredes son delgadas y eso, para él A mí me gusta como se pone nervioso el espagueti Hola amigos, bienvenidos a otro video, esto es de si me río, chot Estamos con agua, listo Youtube, no me desmonetices, cabrón Porque es agua, claramente Entonces, si nos reímos, chot Listo, estoy con espagueti, espagueti en todas las redes sociales Es increíble, súper comediante De la ciudad de Pasto, directamente ¿Usted ya mostró su repisa de sofá? No, no lo muestro Eso es muy humilde Ese me dijo que es tan raro que puso de repisa un sofá O sea, literalmente está el sofá parado y puso todo encima Eso no se puede mostrar así ¡No! ¡Ay, qué hice! ¿Qué es esa mierda? ¡Ey, no! Ya no me puedo seguir riendo porque paila Marica está encursiva Y está riendo ese... La vida del maria encursiva Ahí me sirve... Ah, por culpa Bueno, ahí eso es harto No, y esto es re harto ¿Me ayudó? ¿Se metió en mitad? No, no, no Usted se va a poner re borrachosito ¡Listo! Mira, esta persona tan distraída Obviamente soy yo Y es que una vez me iba a caer Ella se fue ayer, weón ¿Qué número es este? El seis El cero El dos El tío del maria del maria Es que literalmente me da risa la cara de espagueti No, me voy a poner borracho A lo bien, me voy a poner borracho Si te ríes Te vas para el infierno Ya perdió Bueno, no, eso no cuesta A mí me gusta la vida loca Eso no cuesta, eso no cuesta A ver Ay, no sea bruto Se parece a mi abuelo, weón No sea bruto Y el man peleando solo Sí, está peleando literalmente Como ya, déjeme en paz, hijueputa Ese va a ser usted ahorita Literal, si sigo tomando Ay, hijueputa ¿Qué fue eso? Intentó hacer un buen timing Y no le salió Ay, cizas Una vez yo hice eso en el cine Pues porque estaban en una escena en silencio Y yo dije, ok, voy a esperar A que pase una escena ahí en explosiva O de un grito Y literalmente La actriz se iba a gritar Y así como Y ya me lo salió tirando Ni siquiera gritó Mal tallo Voy a tomar con la tapita Porque es que a lo bien No estoy tomando mucho No Ey, este estuvo increíble Estuvo bueno, estuvo bueno ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Papi, yo me siento Tudo Ay ¿Dónde está la casa que no va a quitaro pa'lante? ¿Dónde está el corillo quitaro de mañana? ¿Dónde está la casa que no va a quitaro de mañana? Ey, ya Se rió ¿Qué? Se rió Ay ¿Qué mentira? ¿Gente se rió o no? ¿Qué mentira? ¿Consideras que te reíste o no? No Viene el caballo ¿Cómo hace caballo? Ey, no Casi Ese estuvo difícil Vi que Don Espagueti casi se reíe Ey, es que siento que Espagueti Además de reírse O sea, está a punto de desmayarse A lo bien Siento que está parpadeando mucho Y está a punto de caerse Necesita comida, sí o sí Pero si quieres te doy pan Sírvelo tú, corazón No 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 Y aparte suena todo duro Sírve Ey, como Espagueti está un poquito y no ha comido Voy a tomarme los dos shots Porque quiero a Espagueti Porque lo aprecio, gente Y se piró así Si estuviera borracho Podría yo Hacer Esto Con esto el cerro Ah Lo que no sé Tenemos una carterista localizada Ahí va corriendo la carterista Que es una carterista Para la par Bueno Video de mierda Ay, qué lindo es ser soltero Ey, se ve que era como canzoncito, ¿no? Un poquito Sí, sí, sí Se ve como que es cara de mamón A lo bien Como de fastidioso Ay, qué lindo es ser soltero ¿Ven lo que hace la plata? Gente increíble Y como no va a haber este espagueti Miren, miren Uy Uy, lo remató Uy, lo mandó al micro Uy, no sé Pero se piró Si te ríes, pierdes Antes puedes criticar mi casa Critiquen la zurda Si me estaba viendo Hijo de puta Yo creo que me estaba viendo El espagueti de mierda La técnica es así Porque el atacante Me agarra de la muñeca Yo voy hacia él Para desequilibrarlo Y después giro la muñeca Para zafar del lado Que pasa el costo Y hago esto Para mí ¿Sí? Entonces Y salgo corriendo Para evitar El enfrentamiento ¿Lo hacemos? Pasamos Vamos El atacante viene Me agarro El atacante no sabe Pará ¿Quién anda? Voy hacia vos Y no Y salgo corriendo Literal Yo cuando usted dice algo Ella ahorita tomó Esperen ¿Eso es mi saluteo? ¿Eso 시 cu... es que va? Ay, pero es que yo La cara de espagueti Ay, eso es muy bueno No, ya se río, mi puta No, no Ya se río, mi puta Ah, espagueti Desde pequeño me cabeza ha parecido un mango Sobre todo aquí que parecía un mango con dos tapas de Coca-Cola ¿Por qué me van a poner como el dañín? O sea, de pronto tenía la frente grande Como mi nariz, que es poco común, pero solo la gente chimba la tiene Con eso muro candado Bueno, todos tenemos defectos, aunque me quepa todo el mapa de Colombia En la frente Le hago acá Hasta arriba, ahí, ahí Bien, ahí Ah, no me lo puedo creer, nueve centímetros Increíble Espagueti rompiendo Oye, bebé, pero tu mamá hizo un bombón ¿Cómo así? Sí, hizo un bombón Pero es que mi mamá no Roncon, rocon, literal Ey, hágale pues Es cara de chimba Uy, huevo Simplemente economía Y esos chistes de mierda La gente da ¿Por qué comenzamos tan bien y terminamos tan mal? Increíble Increíble, increíble Esa mierda ¿Y esos extranjeros? Uy, serio, re duro ese hijo de puta Ey, pero esos filtros son inclusivos, me parece chimba Ey, pero ese gato no sirve para ni ver Literalmente lo pusieron para que matara al ratón Y el piro queriendo salir Todo inservible No Ay, fue puta Gritando con bendición Ey, hasta aquí el video, espero que les haya gustado Bye Bye I got a bedside Cause a sticker Who's up in my pocket I'm out of top I got a way to wave I'm a driver Don't wear left to use it